Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video de estos de cuarentena con un link sucio, pero tal y como les mostré en el video que me banearon mi Nintendo Switch, les voy a hablar de una consola que me prestaron ahorita para justamente hacer videos, así que el crédito total va para nuestro amigo Diego Andrés Latias, más conocido como Smasho, que siempre ha estado en los directos, que siempre ha tenido muy buena relación conmigo, e incluso también es Patreon y pues es en cuenta en la ciudad de Tunja, justamente donde yo viví un gran tiempo. Él nos prestó esta consola, acá si bien es porque no tengo mucho espacio todavía, no tengo mi gran estudio como antes, pero ahí vamos, él me prestó esta consola, pero ¿qué tiene de raro? Dirán ya cara, pero una consola, una 3DS, o sea, ¡qué pendejada! No, resulta que sí y no, esta consola es una 3DS normalita, pero tiene algo distinto, y es que viene con una capturadora integrada, dirán algunos, ya parezco un vendedor de... Dirán algunos, no lo sé Rick, parece falta un 3D, dirán algunos, pero ¿cómo es eso de capturadora? Yo siempre he buscado por ahí y hay gente que dice que sí se puede, que no se puede, pero que toca programar la consola, pero que sí, pero que no, pero que por allá, que por acá era el carro, en fin. El día de hoy vamos a explicar rápidamente qué es esto, vamos a darle una pequeña destapada, una pequeña abrida a nuestro sistema, y también voy a enseñarles a instalar el software, a instalar los drivers, e incluso voy a mostrarles cómo se ve en computador. ¿Por qué? Porque es una pesadilla encontrar los drivers para estas tarjetas de video, para esta capturadora, por decir así, ya les explico por qué dije tarjeta de video. Rápidamente voy a mostrarles pues la consola, esto primero que todo tienen que entender que ustedes no pueden mágicamente comprar la pieza de capturar y colocársela o soldársela directamente. No, esto es algo que empezaron a ofrecer unas páginas en Japón desde la Nintendo DS. Es una página que ahora se conoce como 3DS Capture Cart, es una página japonesa donde ustedes tenían que enviar su consola, enviarla hasta Japón, costaba aproximadamente 200 dólares el solo envío, allá te instalaban eso por como que otros 150 dólares, en fin, no sé, mucho dinero al principio, y después te la regresaban y tú tenías que pagar el costo del envío, solamente para poder programar tu consola. Dirán algunos, pero ya se puede por software. Sí, lo de poder capturar la imagen por software ya se puede en las consolas que están programadas, pero ese sí, solamente en las New 3DS, por aquello de que tienen el doble de procesación de gráficos y el doble de memoria RAM. Pero en consolas como esta, como la 3DS, esta es una 3DS XL, en esta 3DS XL no se puede capturar la imagen mediante software porque no es suficientemente potente, pero nuestro amigo logró conseguir esta consola, logró conseguir este tesoro, es algo muy difícil de encontrar realmente una Nintendo 3DS con capturadora y no la prestó para hacer tutoriales. ¿Qué pasa o qué beneficio tiene una consola con capturación directa mediante hardware y no mediante software? Primero que todo, que no vamos a cargar el sistema, así que no se va a poner lento, que es lo que ocurre con algunos juegos que queremos capturar en una New 3DS mientras estamos haciendo streaming de la consola, porque cuando uno captura imagen mediante software se hace mediante Wi-Fi, como quien dice, y no mediante algo físico como un cable de datos que va pasando la información. Eso interrumpe mucho el juego en línea, cuando se está jugando en línea y streameando o capturando la señal. Eso sí, hay que dejar muy claros, esto solamente captura el video del juego. Para poder capturar audio es tan simple como colocar un cablecito de audífono que vaya directamente al micrófono de nuestro computador y de esa manera podemos capturar también el audio. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Primero que todo, voy a explicarles que el sistema es normal. Se le puede instalar una capturadora a una consola totalmente original. No requiere software, no requiere programación, no requiere nada, porque se instala directamente vía hardware, se solda y es algo muy complicado. Como les dije, les repito, 3DS Capture ya no existe y ahora lo compró una empresa italiana que se llama, bueno, la página ahora se conoce como Merki.net, donde ellos ahora ofrecen este paquete donde es lo mismo. Ustedes tienen que enviar su consola, pero es súper difícil de que tengan un cupo, por decir así, porque tienen unidades limitadas. Igual ahí les estoy dejando el nombre de la página por si quieren hacerlo. O también entrar a eBay y buscar consolas de estas de segunda. Ok, rápidamente vamos a apagarla y sin perder mucho tiempo voy a abrir esta consola y voy a mostrar qué tiene por dentro, cómo es, qué cosa rara tiene. Acá con el permiso de nuestro amigo Diego, que no le pedí permiso, pero pues... Diego, ¿me das permiso? Nos deja por acá. Vamos a ver, sacar la memoria SD de nuestro sistema. Vamos rápidamente a quitar los tornillitos. Primero vamos a quitar acá nuestras gomitas que se encargan acá de que no se raye la parte de abajo cuando la tenemos puesta. Y vamos rápidamente, en cámara rápida, a quitar los tornillos. Y listo. Primero que todo, venimos con las advertencias. Como todos saben, yo ya llevo muchos años trabajando con consolas. Son ya más de 17 años trabajando con todo tipo de consolas. Y tengo cierta experiencia en, digamos, este tipo de aparatos. Si ustedes no tienen suficiente experiencia, por favor, mejor miren el video y no vayan a abrir sus consolas. Justamente un Patreon me estaba comentando que se puso de curioso abrir las consolas. Dice que solo hizo lo que yo hice acá, quitar esta tapa y ya después cuando la armó no volvió a funcionar su capturadora. Y es que vale la pena mostrarles que a nivel interno esto es supremamente delicado. La tarjeta capturadora prácticamente es esta que estamos viendo acá. Esta es la tarjeta capturadora. Acá está el cable USB que se encarga de la comunicación directamente con nuestra consola. E incluso nos permite también cargar nuestra batería mediante este cable USB, ya que se linkea, digamos, acá el voltaje directamente con la entrada de voltaje de nuestra consola. Algo, pues, que también nos funciona no solamente para capturar, sino también para poder recibir la carga, como quien dice. Vamos a ver acá algo muy extraño. Vemos acá una cinta llena de pequeños punticos. Esta cinta, cuando, bueno, si hay algún técnico acá deberá saber lo delicado que son estos puntos de soldadura al momento de soldar si no tenemos un cautín con el batiaje correcto. Si lo tenemos con mucho batiaje podemos prácticamente derretir este plástico. Y si lo tenemos con muy poquito también podemos prácticamente que nuestro cautín se quede pegado a la punta a estos, como quien dice, a estos pines. A estos pins y al quedarse pegada a la punta del cautín, pues, se va a empezar a romper. Entonces, esto es algo muy delicado. Si vemos acá por los lados, vemos que la cinta de la, de la, del, ¿cómo se llama este? Del joystick pasa por dentro de la misma cinta que se encarga de transferir todas estas cositas a la capturadora que se encuentra acá. Ahora, justamente en este punto, hasta a mí me da miedo desarmar la siguiente parte, pero pues, como estamos acá de arriesgados, vamos a hacerlo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Así que rápidamente, por favor, como les dije, no hagan esto en casa si no tienen la suficiente experiencia o el suficiente cuidado. Voy a colocar, voy a quitar rápidamente los tornillos y lo voy a hacer en cámara rápida. Listo, hasta acá. Yo estoy sintiendo medio nervios, medio suspenso, porque esta parte, sí que la veo extraña de quitar. Si ven, esta cinta que pasa por dentro es algo muy raro. Ahora, voy rápidamente a quitar los encargados de la pantalla inferior, de la iluminación y de la pantalla táctil, que se encuentran acá. Acá, acá debería yo estar usando las pinzas y no directamente mi destornillador, pero justamente voy a abrirlo, solamente lo necesario para mostrarles a ustedes. Vamos a quitar acá nuestro slider de volumen. Acá rápidamente levanto esto con mucho cuidado. Voy mirando por acá. En esta ocasión no voy a quitar la cinta superior que se encarga de las pantallas superiores, justamente porque me da pánico. En serio tengo pánico en este momento y eso que yo, no sé, pues obviamente como estoy grabando al mismo tiempo, es algo demasiado delicado. Vemos que lo que me está frenando la quitada de la parte de arriba es acá mi antena Wi-Fi, que la voy a quitar con mucho cuidado. Vemos que acá está sostenida por esta pieza y un pequeño sticker que lo quitaré con mucho, 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 mucho cuidado. Y acá, listo. Ahora sí, ya con esta antena levantada, ya podemos quitar con mucho más cuidado nuestro sistema. Ahora, simplemente para los más curiosos, les voy a mostrar lo siguiente. Esta es nuestra capturadora y este es el motivo por el cual nosotros no simplemente podemos hacer una instalación. Yo como técnico, en la época de la Nintendo Wii, las primeras Wii, cuando tocaba, creo que eran algún técnico que me corrija, las board D3 o D2 o D4. Me acuerdo que era una D, creo que la D, la D, la D, la D2 o la D3, no recuerdo bien. Por favor, díganme en los comentarios. Teníamos que soldar una cinta directamente a los pines y esto era una pesadilla. Así es como se ve desde acá. Voy a acercar un poco, si me permite el zoom. Esto es una cinta que tiene que soldar en pines específicos. Y si ven esas pequeñas líneas, pues obviamente son las pisticas de información con las cuales llegan hasta la parte superior y se soldan directamente a esta capturadora. Esta es la capturadora, perdón. Esta es la capturadora. Esta es la que se encarga de... Acá por debajo han integrado. Esta es la que se encarga de traducir los datos que van directamente de las salidas de video a un formato entendible para que un driver mediante nuestro puerto USB lo interprete en nuestro computador y podamos ver la imagen. Lo que está haciendo esto prácticamente es emulando la recepción de la señal de las dos pantallas y enviándolo por medio de datos a un interpretador que sería el computador del programa que nos permite poder ver la imagen. Listo. Creo que con esto ya saciamos nuestra curiosidad. Vemos que tenemos mucho cuidado. Obviamente esto no lo voy a desoldar. Solamente con esto es más que suficiente, pero para los más curiosos. Y vale la pena decirles que nunca he visto en venta esas piezas para que uno mismo las solde. Hasta a mí me daría medio miedito ponerme a soldar estas cosas justamente por lo que les digo de la temperatura si no es correcta. Ahora, sin más cosas raras, voy a poner a armarlo de la misma manera súper rápido, en cámara rápida, de la forma en la que la desarmé. Ya a ver si todavía funciona y nuestro amigo Diego no nos mata. Voy a colocar primero que todo esto acá. Voy a acomodar mi micrófono rápidamente por esta parte que siempre se me sale. Y vamos a colocar estas dos cintillas. Por acá espero que la cámara lo esté mostrando correctamente. Bueno, tuve que ir por mi propia pinza porque mis dedos de muñeca no me sirven para esto. Rápidamente voy a colocarlo por acá. Verifico que esté todo muy bien. Nos aseguramos siempre que el pincito del slide, en este caso yo siempre lo coloco hacia abajo, de la misma manera el plástico totalmente hacia abajo, para que no tengamos inconvenientes al momento de que el volumen ya no funcione. Centramos también nuestro stick, nuestro tombstick, nuestro análogo, y vamos rápidamente, en cámara rápida, a colocar todos nuestros tornillos. Solamente vemos que la boda esté bien ajustada. Recuerden que los tornillos más largos siempre van directamente a nuestro joystick. Así que en cámara rápida vamos a armar esto. Listo, vemos que ya quedaron todos los tornillos. Voy a acercarlo un poco acá para ver desde mi perspectiva que no me haya quedado nada mal puesto, nada por ahí volteado, nada por ahí salido, nada por ahí mal puesto alguna cinta, que no se me han soltado, digamos, acá estos dos cablecitos, que veo que son los únicos que están así como sueltos, que van directo a este condensador, este cable que también fue el único que levanté, y digamos que todos lo estamos viendo bien, muy bien. Esperemos que funcione, verificamos el volumen, que es algo que siempre da pesadillas, y también nuestro botón del Wi-Fi, que como vemos, justamente me quedó mal puesto, así que rápidamente lo voy a acomodar. Solo es quitar estos tres tornillos acá en cámara rápida. Listo, ahora sí, vemos que ya quedó bien puesto nuestro Wi-Fi. Esto es algo que siempre falla, igual que nuestro slide de volumen. Acá no sé si la cámara permite que se vea que internamente esté muy bien. Ahora sí, venimos con nuestros dos cables pendientes en los botones de L y R. Vamos a colocar nuestras cinticas acá encargadas de L y R, que sean las únicas que veo así medio como acá complicadas de colocar, pero por la cámara me queda difícil. Y ahora sí, venimos con los tornillos, listo, verificamos, todo muy bien. Cerramos acá, como ven, cierra normalito, venimos con los tornillos rápidamente, en cámara rápida. Y listo, ahora vamos a prenderla, vamos a cruzar los dedos, porque sirva, porque sirva, que sirva, que sirva, vamos a colocar un poquito el zoom por acá. Alejamos, que funcione. Y listo, vemos que acá, perfecto, funciona. Vamos a decir que la memoria está protegida contra escritura, puede ser que el palito este se haya movido, sí, justamente lo que les dije. Vamos a colocarlo nuevamente. Y vemos lo más importante, vamos a verificar que los botones L y R estén funcionando correctamente. Listo, ahí vemos que ya funciona correctamente. Ahí están nuestros jueguitos, el sonido, el Wi-Fi. ¿Por acá suena bien? Muy bien, el Wi-Fi, por acá vemos que se activa, o se desactiva. Muy bien, ahora sí procedemos a usarlo en nuestro computador. Como les dije hace un momento, esto viene con un conector USB. ¿Se dan cuenta de algo? Ya no tiene su conector correspondiente a la batería. Si lo comparamos con una Nintendo 3DS normal, acá vamos a ver, tiene el conector de la Nintendo 3DS. Acá está un poco feo, está un poco viejo, pero más o menos pues me entienden lo que les digo. En este caso, la persona que realizó la instalación, obviamente quitó, desoldó, arrancó y cualquier otro sinónimo para poder colocar este puerto USB tal y como les muestra a ustedes. En este puerto USB es donde se conecta nuestro cable de datos que va directamente al computador. Y algo interesante, como les dije hace un momento, al conectar el cable USB conectamos y cargamos nuestro Nintendo de paso. Así que podemos cargarlo ya por cable USB, sea de un celular, o sea de una cajita de esas para celulares, o directamente a nuestro computador. Ahora sí, lo que vamos a hacer acá es apagarlo, vamos rápidamente a nuestro computador y voy a enseñar cómo instalar los drivers y cómo configurar nuestra capturadora para que funcione en cámara. Así que, vamos allá. Y bueno, tal y como les dije, he dejado la descarga de archivos tanto como para Mac OS X como para Windows, que es el que vamos a explicar en este momento. Dentro encontraremos acá el programita que se encarga de ejecutar nuestra capturadora, pero aún no lo abriremos, ya que tenemos que instalar primero otras cosas. Que encontraremos en la carpeta llamada Drivers. La abrimos y los que ya conocen mi trabajo encontrarán todo marcadito con el orden que dicen acá 1, 2 y 3. Primero que todo vamos a instalar el driver, simplemente ejecutamos el paso 1, siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Pero momento, ustedes van a ver acá esto en rojo, no se preocupen, no significa que no se instaló el driver, eso es totalmente correcto. Ignoramos este error y finalizamos la instalación. Ahora vamos con el paso 2, que es una instalación del DirectX, pero ahora ustedes tengo Windows 10, no necesito DirectX. Lo que pasa es que vamos a instalar un DirectX antiguo obligatorio para que reconozca nuestra capturadora. Lo ejecutamos, siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y ahora solo nos queda instalar el runtime con el paso 3, lo mismo, siguiente en el idioma que esté esto, siguiente, 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 finalizar y listo. Ahora sí, ya con estos 3 pasos instalados, podremos regresar a nuestra descarga y ejecutamos nuestro programita según nuestra arquitectura de Windows. Acá está tanto como para 32 bits como para 64 bits, que es el que voy a abrir yo. Listo, lo abro y vamos a ver acá este programita que está pues por ahí en japonés o no sé qué es esto, no se entiende absolutamente nada. Simplemente vamos a marcar acá, tal donde estoy mostrando yo, y va a aparecer esta ventana. Aquí, en este punto, es donde conectaremos nuestra capturadora, nuestro cable a nuestra consola, y vamos a marcarle en este botón. Aquí identificará nuestra capturadora con un serial único. Este es el primer paso para que nuestra consola sea reconocida. Ahora viene un pequeño inconveniente, y es que para que estas capturadoras funcionen, se requiere un serial. Ese serial, así como cuando uno compra juegos de Windows y tiene que colocar un serial, ese serial es único por cada dispositivo, y por eso es que acá nos muestra el serial de la capturadora. Así que el serial que conectamos abajo, que colocamos abajo, es el que tenía que venir con ella cuando la compramos. Acá hago un pequeño paréntesis, y les digo a ustedes, si tienen intención de comprar una capturadora, esto es más importante, el serial. Si ustedes no le dan el serial de la capturadora, habrán hecho una compra innecesaria, o habrán sido estafados. ¿Por qué? Porque si ustedes compran la capturadora, y el serial que les dan no corresponde, o no es el habilitado para ella misma, nunca van a poder hacerla funcionar, porque no va a capturar. Así que si están decidiendo a comprar una capturadora, por favor, pidan muestras de que está funcionando. Pidan muestras de que el serial de la parte superior, sea el mismo que les están vendiendo a ustedes, y que el serial que les entreguen a ustedes, sea el correspondiente para poder capturar imagen. Eso es muy importante, en serio, para que no los estafen. Listo. Con esto muy claro, coloco yo mi serial, y vemos que acá, automáticamente aparece la imagen de mi consola. Tan fácil como esto, solo colocar el serial. Ahora, vamos a ver acá muchas opciones. Ustedes pueden coquetear con cada una de ellas, no hay inconvenientes. Con F10 habilitamos la pantalla completa. Acá podemos también cambiar el tamaño de nuestra imagen. Podemos aumentar el tamaño de la pantalla superior, de la inferior, voltearla, girarla, habilitarla, 3D, en fin. Cantidad de cosas que no mostraré para no alargar más este video, pero pueden hacerlas acá. Y como vemos, aparece. Todo lo que hagamos en nuestra consola se replica directamente en la pantalla. Es instantáneo, no hay ningún tipo de delay. Se puede prácticamente jugar. Pues digamos, hay unos juegos que sean demasiado rápidos, que de pronto sí se sienta un poquitico de lag, pero no alcanza a llegar ni siquiera a medio segundo en las pruebas que he hecho. También vemos que si apagamos nuestra consola y al prenderla, también captura desde el instante exacto que la consola enciende. Así que si estamos ejecutando Good Mode nuevo, si estamos ejecutando cualquier tipo de aplicación, menos recovery, todo va a quedar capturado. Y es lo bueno de esta capturadora, que es a nivel por hardware. Y así que no tendremos ningún inconveniente en hacer tutoriales, que es lo que yo voy a usar en este momento. Así que ya, terminamos, instalamos. Ahora sí, simplemente regresamos a nuestra despedida. Entonces, pues ya saben, esto ha sido todo por hoy. Gracias infinitas a nuestro amigo Diego Andrés, que es quien nos prestó esta consola, obviamente en calidad de préstamo, para hacer tutoriales. Tal y como lo hice con el Cero Hack Absoluto de la Nintendo Switch, vamos a hacer unos buenos videos de 3DS. Ya sé que tengo más de 300 videos que hasta se borraron de mi época con la Nintendo 3DS, pero esta vez vamos a hacer videos justo para todo lo que lo están pidiendo. Y lo bueno de hacerlos con esta capturadora, es que incluso puedo capturar cosas que se encuentran en el menú recovery, cuando se está instalando el boot mode strap, cuando se está haciendo cosas directamente desde el boot mode, que son imposibles de capturar de otra manera. Así que espero hacer las cosas muy bonitas justamente para ustedes. Gracias a los que me acompañan en esta época acá de desespero mundial. Espero que sus familias y todos y cada uno de ustedes estén bien. Y si vienen del futuro y son de los sobrevivientes, pues espero que ese tiempo pasado haya quedado atrás con la mínima cantidad de víctimas posibles. Pero en este momento, en mi presente, les deseo que estén de la mejor manera con sus familias, con sus seres queridos. Cuiden a sus padres, a sus abuelos, a las personas más vulnerables. Y si pueden ayudar a cualquier vecino, persona, conocido, así sea con un pan, así sea con una libra de arroz, háganlo porque no se sabe cuándo las personas necesitan ayuda. Y muchas personas a veces no la piden, pero realmente la necesitan. Gracias por estar acá con mis videos. Energía positiva, que todo vaya muy bien. Ya saben si les gustó estos videos. Este es de la 3DS, la capturadora. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se instaló? ¿Cómo se destapó? ¿Cómo era por dentro? ¿Cómo funcionaba? Ya saben si les gustó este pequeño video. Nos vemos en lo próximo, así que... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!